Buenos días niños y niñas, buenos días maestros y maestros, buenos días padres y madres, un año más vamos a dar comienzo a nuestra fiesta de navidad y vamos a intentar pasárnoslo muy bien. La estrella del árbol de navidad, preguntó Papá Noel, ¿quiere chupar? Y tocaron las palmas, tri, tri, se cogieron las manos, tri, tri, moviendo la cintura, tri, tri, ¡vamos, bravura! La estrella del árbol de navidad, preguntó Papá Noel, ¿quiere chupar? La estrella del árbol de navidad, preguntó Papá Noel, ¿quiere chupar? La estrella del árbol de navidad, preguntó Papá Noel, ¿quiere chupar? La estrella del árbol de navidad, preguntó Papá Noel, ¿quiere chupar? Mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, 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 navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!